Gennady y Golovkin espera diferente Canelo Álvarez en pelea de trilogía Gennady y Golovkin espera un Canelo Álvarez diferente Quizás no haya dos peleadores que se conozcan mejor dentro del ring que Álvarez, 57-2, y Golovkin, 42-1, quienes se enfrentarán en su pelea de trilogía el 1 de septiembre. 17 en el TG Mobile Arena de Las Vegas Las dos leyendas se enfrentaron previamente en 2017 y 2018 en dos de los combates más grandes de la historia del boxeo después de que la anticipación creciera durante gran parte de sus carreras, que los vio a ambos convertirse en campeones de múltiples cinturones, y residir en la cima de la clasificación libra por libra. Las dos peleas, rodeadas de controversias de puntuación, resultaron en un empate y una decisión mayoritaria de Álvarez, respectivamente, lo que provocó una discusión sobre las rivalidades más divisivas del deporte. Esta vez, sin embargo, Álvarez, de 32 años, ingresó a la pelea después de una derrota ante Dimitri Vigol, su primera derrota desde 2013 ante Floyd Mayweather. Inyectó una dosis de realidad en la carrera de Álvarez, quien subió al peso semipesado en un intento por ganar un título en otra división, un tamaño para el que probablemente no esté preparado. «Conozco a Canelo desde hace mucho tiempo, y siempre supe que era posible, y Dimitri Vigol nos acaba de demostrar eso», dijo el kazajo Golókina de posta a través de un intérprete. «Algunos expertos tenían la ilusión de que Canelo era imbatible, yo nunca compartí esa opinión. Esa pérdida hizo que la situación volviera a la realidad, al estado actual de las cosas». Creo que sacará conclusiones a raíz de su pérdida. Se tomará nuestra pelea mucho más en serio, de manera mucho más realista, y será una pelea totalmente diferente, en comparación con su pelea contra Vigol. El resentimiento entre los dos luchadores no ha hecho más que crecer a lo largo de sus carreras. Al salir de una derrota, enfrentando la adversidad que anhelaba dentro del ring, el comportamiento público de Álvarez ha cambiado notablemente y se ha vuelto más combativo. Ha habido conferencias de prensa de presentación de la estrella mexicana más personales, incluso más virulentas, con Golókina creciendo y Álvarez aumentando sus ataques y comentarios. «No puedo hablar por él, su comportamiento, creo que sólo muestra su verdadero rostro», dijo Golókina. «La forma en que probablemente fue criado, y el nivel de toxicidad a su alrededor, personas tóxicas que están en su campamento». Desde su derrota ante Álvarez, Golókina ha ganado sus cuatro peleas fácilmente, terminando tres de ellas temprano por detención y recuperando, luego dependiendo, sus títulos de peso mediano de la FIB, la OBI y la AMB. Ha seguido adelante, promete, desde las decisiones en las dos primeras peleas de Álvarez y toda la controversia que generó, y no tiene ningún escepticismo sobre juzgar la tercera pelea. Sin embargo, eso no significa que no siga pensando que le robaron. «Seré honesto contigo, me mudé al día siguiente», dijo Golókina. «No he pensado mucho en eso». Me di cuenta de que esas personas que dieron esos puntajes, fueron utilizados. Se usaron como se usan los pañuelos desechables. Era hora de usarlos, se usaron y se desecharon. A los 40 años, también será un Golókin diferente dentro del ring. Por primera vez en su carrera, está subiendo de peso mediano a supermediano para la pelea, donde los cuatro títulos indiscutibles de Álvarez estarán en juego. Golókin, a pesar de haber sido durante mucho tiempo campeón unificado de peso mediano, nunca ha sido un campeón indiscutible. El cambio tan tarde en su carrera demuestra la legendaria ambición y locura dentro de él a la que afirma que debe responder, demostrando que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para capturar esta victoria tan esperada. «Los títulos en sí mismos no son tan importantes», dijo Golókin. «Puede parecer que estoy siendo hipócrita aquí, pero en realidad no». «La victoria es mucho más importante. Los títulos que podrían estar por venir, como resultado de esta victoria, son considerados como una bonificación». «Los títulos en sí mismos no son tan importantes.